Musta ¿Qué pasa, Jotar? Acércate y me traes la llave, la 1415 Por eso siempre me dice que vaya y le coja las cosas porque no me deja que yo haga mi trabajo, Jotar Por eso siempre me estorba porque yo tengo que terminar el trabajo porque después el capataz me dice las cosas Soy yo el capataz, ¿no querrás que baje yo? Mira, Jotar, siempre me deja en medio de las cosas por eso no puede ser así, hombre, por favor Es que no puede ser así, la gente no puede ser así Si uno tiene que hacer sus cosas pero uno no tiene que hacer sus cosas no está haciendo aquí, hija de pollo, hombre ¿Qué llave que le quieres? Te vas a traer la 1415 de... de estrella, de la llave de estrella Hijo de ahí, ¿y cuál es la llave de estrella? Que no le conozco, hombre, pero si yo no sé cuál es la llave de estrella Yo no sé la llave de la estrella, ahora tengo que ir abajo y le preguntar a una... Le preguntas, le preguntas a Antonio que está abajo y que te la dé. Sí, pero él está dentro de la caseta Antonio, que te asome, ya me dice dónde está la llave de estrella Que no hace falta que se asome, a lo mejor está fuera Antonio, la 1415 de estrella Vale, ya le voy, ya le voy, se le digo y ahora viene La 1415 de estrella, y te traes también la de tubo Perdona Perdona, perdona ¿Cuál es la llave de tubo? Que no sé ahora cuál es la llave de tubo Mira... ¿Por qué? Musta, es como la de estrella, pero sin estrías 1415 de tubo Antonio, dame la 1415 de tubo y me da la de estrella también Vale... No tiene perdida Vale... ¿Sabes qué billaza? Te voy a subir toda la caja de herramientas Y es cuando Sweetie no la coge La caja de herramientas Y tú la coge, la de tubo y la de estrella lo que tú quieras Porque joder... Si no, no... Trótelo... Lo rodeal también Te traes lo rodeal ¿Qué me ha dicho que te traiga lo rodeal? Lo rodeal Pero si me voy a quedar sin mano Entonces, ¿cómo que joder me voy a subir por la escalarra? Porque si no... Te tienes que traer... Que no hace falta que te traigas la caja de herramientas Te traes la de tubo La 1415 y la misma de estrella ¿Y te traes la radial? Pero... Joder, aquí me falta más No puede traer tantas cosas Ahí no hubiera dado 3 viajes Y tengo que subir todas las herramientas Joder... Bueno, ahora le subo Y un poco de lija A ver si me... A ver... Espérate que me... Que me lo voy a recordar Me ha pedido la llave de estrella Me ha pedido la llave de tubo Me ha pedido... Le riría... Me ha pedido... Ahora que me ha pedido... Que no me acuerdo Lija... Lija de agua Para... 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 Ya... Ya está... Pues entonces voy abajo y le digo Antonio... Que me deste tu hija las llaves ¿Cómo que te des tu hija las llaves? Que no le des ninguna hija Las llaves... Que te dé el hija Del 12... Del 12... El hija de la... La suave de agua Pero hijo de mí lo estoy diciendo Dice que te des la hija Pero cómo va a saber yo si está la hija abajo Joder... ¿De qué hija me habla? Del de Antonio... Que si somos... Tráete tú lo que quieras, mazo Porque vamos... No he oído que yo... Vamos... Pero si... Yo soy un hombre que me gusta trabajar Pero joder... Lo que no me gusta hacer jalapotas... Bueno... Venga... Que te... Que te dé el pedido ese que te echo... Y subes... Toma la herramienta ¿Esta o qué es? Esto es la llave de tubo ¡No! ¡No!